Vamos a chupar esta noche Y vamos a chupar, vamos a chupar Y quiero ver Cuáles que ya estamos tirando ya Lo que tienen ya los cartones de vino consumido Identifíquense dónde está la gente que vino a bailar a disfrutar Con las manos arriba, manos arriba Ese cartón ¡Arriba compadres! Nos latimos Le presentamos su segmento ¡Rocola! ¡Rira! ¡Rira! ¡Con sencillidad! ¡Colado! ¡Cómale los espectadores presentes! ¡Los matizadores! ¡Un grupo de mayores! ¡Siempre en su corazón! ¡Vamos a cantarles! ¡Con el único peinamiento de tu mejoridad! ¡ganboras! ¡Siellí a la estrella dites! ¡Comence Theory! ¡Vamos a cantarles! ¡F dokida los pintores! ¡Ìuu! V einen un grupo de 왜, ¡as una vez que o menos traianos de la quien leれются ! ¡Fonomía! ¡Heeles! Todas esas personas que perdimos, que perdimos a ese amor de nuestra vida Ese amor que se fue, a ese amor que le entregamos todo, absolutamente todo lo mejor Y sin embargo, sin embargo somos Dios, y por eso, y por eso y por tu mano Y yo, yo por el mío, despeñamos el corazón, vamos a chupar, vamos a chupar Y en él me recupo a ustedes, que dicen que no me conoces, que dicen que nunca me hiciste mujer Que yo no me decía, que yo quería, que jamás, hoy, que no somos nada Y por eso, por eso te dedico esta canción Vamos a ver, que se acuerda, díganlo Puedes soplar de mi vida, puedes decir que no me hagas Pero recuerda que siempre decía, que me quería, que no me hagas la vida akteúr que no me hagas la vida, que no me hagas la vida Y también no me hagas la vida, que no yo no sé por qué probeas ¡Adiós! Si el sentimiento no se contra, ya no es nunca, madre. Escuchen eso, si no tienes familia en España, en Estados Unidos. ¡La mano se arriba! Vamos a entregarle a primera voz, a la primera voz, a la noche. Con este grupo más celere, la mano se arriba. ¡Con este grupo más musicioso! Todos y camaraderos, a los que venimos, hasta acá de puro sentimiento y sabor, sentimientos de bondad y flores, compadre. Unión especial para la nena que me saludó en este cumpleaños. ¡Hoy venimos a bailar! Seguimos las penas a un lado, y hasta la noche celebramos tu cumpleaños, mujer. Y se viene el tercer compas con los ciclones del Ecuador. ¡Sí, compadre! Para ti, cumpleañera. ¡Y los latinos! ¡Muchas celos! ¡Sí! ¡Y los vamos a recordar! ¡A bailar! ¡Cualquieran! ¡Cualquieran! ¿Cómo dicen? ¡Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas en los carreros, con sabor! ¡Tiene la lucha! ¡Dice! ¡Bienso de los! ¡Cualquieran! ¡Los grandes años! Y tú estás presente ¿Dónde estás amor? ¿Te gusta o te quiero? ¿Otra mano? ¡Sí! Y me salve este día Me despejo para ti Todos ríos nos cantan Para mí me disfrutas Yo deje a mí que yo Y tú estás presente Con ti potas Y te quiero una alegría Y tú estás presente ¿Dónde estás amor? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Que suena la palma, la fuerte Sí Sí, sí Es necesario Y tú la gente le paces su mano derecha, por favor Vamos a ver el público inteligente La mano derecha arriba Oye, ¿y cómo dice? Ey, 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 latino Ey, ey, latino Ey, ey, latino Triste solo en la vida Y tú la gente le paces su mano derecha, mujer Y tú lo dices Ey, ey, latino Ey, ey, latino Toda la gente ya está solita Solita en este mundo Abriré la mano, bailamos y jugamos Y tú, esta mala suerte Que te está matando Que te está matando Ave, latino Liste, latino Que te está matando ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! 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 Que ganara el significador de ti Y yo tengo que sufrir a mujer Yo te pide la gracia, amor Cuando tú quieras volver De la palabra hermosa para ti Porque en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, amor Y yo tengo que ganar a слえjar con lo que dice ¡Todo el mundo! Y para tu creer, tu fuiste para mí De tu vida no te vengo a ser feliz Pero a su guitarra en el modo intento de regresar Mujer arriba siempre se derramar Y todos los que posterió con amor con la mamá más arriba La mamá más arriba, más arriba, más arriba, 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 arriba Como siempre con la energía temblado mi incienso ¡La poderosa! ¡Presente! ¡Cantamos, dice! Resolvaste el amor de tus sentidas Descubraste el corazón de tus sentimientos Y te tocamos en el camino de tus sentidos Descubraste el dolor de tus parejidas Descubraste la vida en mi vida Hoy me estoy, me traje y me voy a vivir Y en tus canciones llorando de tus sentidas Ojalá me siento a dormir Y para mi mamá se cuento también de su pato Dejo de verdad para poner su patrillo Y yo, salud ¡Salud con los latis! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Este todo lo hice! Y para un querer tú hice para mí Hoy tuyo nombre me symbide De la luz para tu transporte De regresar ¡Ya está de más de tono! Hay que el corazón ¡Júbal! ¡Este todo lo hice! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vamos, hoy nos tiene la vida, si no nos pida, y nos sufrimos, no separe el cariño, ni el amor de verdad. Yo solo quiero que tu vida me pueda evitar, y nos pida todos esos momentos que nos vivimos. Tu vida latina, si no es la riñón que te comprenda, y que te entiendas tu conmigo y te lo juro, de olvidarte, morré. Todo se olvida, se sube la vida, se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. Se sube la vida, y así pase el tiempo y tú sabes qué hacer. ¡A la próxima! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡A la próxima! ¡Vamos ya! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!